Mira, mi teléfono anda malo, se apaga. ¿Se apaga? Sí, se apaga cada rato. ¿Lo voy a revisar? Revisármelo, por favor. Dale, dale, dale. No hay falta, por eso. Abuelita, 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 le tengo una pregunta. Pregúnteme. ¿Qué tan cierto es que de un susto no puede quedar embarazado? Eso depende de quién te lo meta.